... ... ... ... ... ... ... ... ... ingresar en la recta principal, lo van a hacer en este instante, continúa la lucha de la vanguardia, 2 y 4, 4 y 2, disputando la primera ubicación a tres cuerpos, quedó por la interés de la cancha, el uno por fuera lo hace, la número 3, muy cerca, el 8, más allá menos avanzando, el 12, luego lo hacen, el 10, el 5, el 7, el 6, el 10, que cierra la marcha, 220 metros finales, la número 4 frente de la carrera, ahora con 9 ventajas sobre el 12, que por fuera va alcanzando la posición de la puntera, muy cerca de la competida, número 1, muy cerca, el 8, 50 metros finales, 12, marcando el camino con la ventaja sobre el 1, van a cruzar el disco, 12 manteniendo la ventaja sobre el 1, más atrás el 4, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.